Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Manuel María Alejarreta Lobo, soy el secretario general de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y en nombre de la Fundación y de mi equipo les doy a todos la bienvenida. Es un gusto tenerles con nosotros. Hace cuatro meses casi, el 25 de mayo, un policía de Minnesota cometió un homicidio contra un ciudadano afroamericano de 46 años, George Floyd, al intentar detenerle. Una situación verdaderamente lamentable. A partir de ahí se desató una ola de manifestaciones antirracistas, de protestas, que pasaron a tomar actos tintes vandálicos con la destrucción y vandalización de varias estatuas, primeramente de generales de la Confederación de Estados Unidos, recordamos la Guerra Civil, y después también pasaron a otros ámbitos donde influyeron y atacaron bastantes estatuas de personajes importantes españoles y otros países también, no únicamente españoles. Esto afecta, lógicamente, al legado español en Estados Unidos, al legado hispano en general, que ha sido denostado. Colón, Oñate, Junípero, Serra, Comatista y Anza y otros, sus estatas fueron vandalizadas. El legado español en Estados Unidos es esencial en ese país, es una parte esencial en ese país. Desde que Ponce de León descubriese la Florida en 1512, o 13, mejor dicho, a partir de entonces la presencia española de 300 años ha dejado una huella indenible que está presente y que tiene su importancia. No solo en la arquitectura, por ejemplo, o en los caminos reales que los españoles trazaron en Estados Unidos, sino también en las misiones en California o en temas como la ganadería, la agricultura, etcétera. Recordemos el famoso caballo Mustang que procede de la mesta de los caballos de España del Guadalquivir. Por supuesto, la lengua, como dijo el rey Felipe VI, el español es una lengua americana y también la cultura y la religión. El aporte de los hispanos, sobre todo los mexicanos, también ha sido esencial en Estados Unidos. Todo ello interesa mucho a la Fundación Consejo de España de Estados Unidos y, por tanto, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de estos temas. La Fundación fue creada en el año 97 con el objetivo de mejorar el conocimiento mutuo entre ambas sociedades y acercarnos a España y Estados Unidos. También con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación y prestar especial atención a la comunidad americana de origen hispano, que es muy importante. Esta fundación parte de la perspectiva de que es vital reforzar las relaciones con un país clave, amigo y socio, como son los Estados Unidos de América. Tiene tres componentes. Las empresas españolas, con interés en Estados Unidos, que son muchas. Otra parte, instituciones de la sociedad civil española, que dan prestigio. Y, por último, el Ministerio de Asuntos de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es el socio estratégico público de la Fundación. Nos interesa mucho este tema y, por eso, hemos hecho muchas actividades. Quería mencionar únicamente la exposición Diseñar América, el trazado español de los Estados Unidos, que en el 2014 fue inaugurado en España y después cruzó el Atlántico y ha sido exhibida en varias ciudades de Estados Unidos. Esta fundación fue, como digo, quedada en el 97, pero tiene cada vez más ímpetu y cada vez estamos trabajando con más entusiasmo, porque creemos en nuestra misión. Ayer empezó en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Es un mes que pone en valor el aporte de los hispanos en Estados Unidos. Pues bien, nos parecía propicio también hoy hacer este acto al hilo de esa mensualidad de la herencia hispana en Estados Unidos. El objetivo del evento de hoy no es defender el legado español. El legado español en Estados Unidos está presente, español e hispano en Estados Unidos está presente, está ahí. El objetivo del debate de hoy es analizar, reflexionar, vislumbrar con dos expertos en la materia qué razones poderosas se ocultan ante este ataque al legado español, qué intereses ocultos hay y cómo se puede explicar esto. Por eso es ataques al legado español y pervivencia de perjuicios antiespañoles. Vamos a reflexionar sobre eso en este momento y quería señalizar que estamos realmente contentos porque tenemos dos ponentes de lujo. Por un lado, una autoridad académica reconocida internacionalmente, Felipe Fernández Armesto, que lo tenemos ahora mismo en Indiana. Felipe, muy buenos días en Estados Unidos, en Indiana. Gracias, buenas tardes en España. Después comentaré un poquito tu currículum. Y también tenemos en Madrid, más cerca, a Eduardo Garrigues. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo es diplomático y escritor. Antes de empezar, unos breves avisos. Este es un acto que se transmite en directo por el canal YouTube de la Fundación. En todo el mundo nos pueden seguir, si les interesan nuestras actividades, a través de la página web www.spainusa.org y también en las redes sociales Twitter, Facebook y LinkedIn. Al final del conversatorio tendremos un tiempo para preguntas y comentarios. Son ustedes bienvenidos para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Las pueden empezar a hacer ya. Y, por último, decirles que estaremos encantados de tener una gran participación. Sin más dilación, voy a presentar brevemente a los ponentes. Felipe Fernández Armesto cursó estudios de historia en Oxford. Él nació en Londres, pero es español y vive en Estados Unidos, con lo cual es una suma de culturas verdaderamente interesante. Estudió en Oxford con la máxima cualificación y tiene el premio Arnold a lo mejor trabajo escrito por un estudiante. Se doctoró en la misma universidad, donde estuvo de profesor en San Anthony's College, antes de ejercer cátedras de las universidades de Londres, Queen Mary College y Tavs. Desde 2009 ejerce la cátedra William P. Reynolds de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y tiene publicaciones académicas más de 20 libros. Voy a mostrar un par de ellos. Este magnífico libro sobre Cristóbal Colón, que es un libro de referencia, una auténtica biografía que da muchas claves, algunas no conocidas de Cristóbal Colón, y un más reciente, un libro que se llama Our America, que es una historia hispánica de los Estados Unidos. También un libro verdaderamente interesantísimo. Tiene muchas publicaciones, más de 45 artículos, se han traducido a 28 idiomas. Ahora periodística es muy extensa, con emisiones en la BBC. Y ahora tiene, en otras cosas, una clínica mensual sobre gastronomía, en Critic, y otra esporádica sobre libros, en The Wall Street Journal. Tiene muchos premios y instinciones concedidas. Voy a señalar únicamente la medalla CURT, de la National Museum del Reino Unido, la medalla John Carter Brown, la medalla tercentenaria Society of Antiquaries, el premio al mejor libro del año de la World History Association, y premios nacionales varios, y tres doctorados, honoris causa, y la gran CURT de la Orden de Alfonso X el Sabio. Esto es solamente un pequeño resumen de su extensa biografía académica. Eduardo Garrigues, embajador de España, diplomático y escritor, está en patrón en la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, por tanto, siempre coopera con la Fundación. En su carrera diplomática, larga y brillante, ya está jubilado, ha sido consejero ante Naciones Unidas, ha estado también en el Consejo de Seguridad, embajador de España en Namibia y Noruega, director del Instituto de España en Londres, director general de la Casa de América, una importantísima institución en España, y cónsul general muy importante de España en Los Ángeles y Puerto Rico, por lo cual conoce in situ perfectamente la cultura de esos lugares. En el plano académico, voy a distinguir únicamente que ha dirigido coordinado algunas actividades, como la exposición de Legacy en la National Portrait Gallery y escenario internacional sobre la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos, y también una conferencia internacional sobre la repercusión de las Cortes de Cádiz en América, en el Congreso de los Diputados de Madrid. En cuanto al legado, tiene algunas publicaciones interesantes, ha publicado la Ilustración Española de Independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, o la exposición de la provincia de Nueva México por don Pedro Baptista Pino. Precisamente, quería mostrarles este libro, que es una magnífica presentación con un comentario estupendo sobre lo que pensaba el representante de Nuevo México en las Cortes de Cádiz en 1812. También tiene un libro muy interesante, en otro registro, sobre Bernardo de Gálvez, que se llama Ayalón, Dios solo, El héroe de la independencia española de Estados Unidos, comparable a Lafayette. Bueno, ha colaborado con muchos artículos, en muchas editoriales, como ABC, El Mundo, Diario, Los Ángeles, Times, etc. Sin más, no quiero perder más tiempo presentando a los otros ponentes, porque lo importante es ir al medio del asunto. Vamos a empezar ya con el conversatorio. Profesor Felipe Fernández Salmesto, quería preguntarte, en primer lugar, por algunos casos concretos de ignorancia o interpretaciones perjudicadas del legado español en Estados Unidos. Tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Manolo. Procurarán ser breves. Se me ha pedido comentar, antes de nada, el caso de Colón. Y a mí lo que me preocupa no es la destrucción del mito de Colón, sino la creación de otro mito que ignora su realidad. La realidad de una persona absolutamente digna de conmemorarse, a pesar de sus vicios, que eran muchos, pero digno de conmemorarse por sus contribuciones fundamentales y en general positivas a la historia del mundo. Lo más curioso del actual rechazo a Colón en Estados Unidos es que no éramos los españoles ni los hispanoamericanos quienes inventaron al navegante como héroe estadounidense, un papel poco razonable, ya que ni piso tierra era en lo que hoy son los estados. Pero sus grandes aficionados, los autores de su mito, eran los fundadores angloprotestantes de la República Estadounidense. Joel Barlow fue el primero en identificarle a Colón como una especie de antecesor espiritual de los Estados Unidos. Thomas Jefferson cuidaba una ifigia de Colón en su casa. Hasta se pensaba en denominar al país Colombia en honor del descubridor, supuesto descubridor. Hasta cierto punto, esa afición a Colón como ciudadano honoris causa de los Estados Unidos sigue vigente. Me acuerdo del caso de Michael Dukakis apropiando a Colón para su propia campaña electoral calificándole de nuestro primer inmigrante. Y efectivamente en el siglo XIX las comunidades inmigrantes adoptaron la perspectiva de Jefferson y Barlow invirtiendo emoción en Colón como modelo suyo. Los católicos por ser entre las minorías perseguidas de aquel entonces al lado de indios y negros necesitaban a un héroe respetable por sus opresores. Pero Colón seguía siendo un enfoque unificador para todos, un catalizador en el crisol de la nación. Pero por supuesto todo héroe es siempre un villano porque el heroísmo no es universal sino partidario. El odio tal como se manifiesta contra la memoria de Colón no necesita apoyo histórico sirve para crear comunidad entre los que no saben amarse unos a otros pero a quienes les resulta fácil odiar al ajeno. Les acuso de ignorancia y arrogancia. Ignorancia de los hechos históricos y la arrogancia de insistir en que los demás sacrificamos nuestros lugares de memoria para satisfacer unos deseos irracionales de venganza disparatada. Pero Colón sigue mereciendo conmemorarse por sus contribuciones científicas, ecológicas, humanitarias porque lo que suele ignorar la gente es que Colón realmente reconoció la humanidad de esa gente a quienes calificó de indios sus contribuciones a descifrar uno de los grandes misterios científicos de aquel momento que eran los vientos y corrientes del océano y tal vez sobre todo unir ambas orillas del océano con unas rutas navegables que dieron lugar a que surgiese en comercio y hay intercambio cultural a nivel mundial. Bueno, es que realmente andamos mal de tiempo así que voy a ceder la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Sí, una breve apostilla antes de un saludo formal. Yo viví el cambio radical de lo que era el héroe colombino a convertirse en solo 100 años en un villano cuando yo fui cónsul general de España en Los Ángeles y me tocaron pues digamos organizar muchas actividades en relación con esta celebración que no lo era para muchos. Pero lo que realmente me impresionó es que en solo 100 años y hay que darse cuenta que estamos hablando en perspectiva de 500 años pues la persona que había utilizado los Estados Unidos para presidir la exposición universal de Chicago en 1883 y creo que por ahí debe haber la imagen de un carruaje de la exposición esta es la World Columbian Exhibition Exhibition de Chicago que curiosamente se hace en el 93 no en el 92 y también hay otra imagen en donde aparece Colón como un auriga en un carruaje de este este que aparece que maravilloso con estos corceles eburneos y como se le presenta como una especie de héroe clásico bueno lo curioso es que en esos 100 años se había reflexionado de otra manera y Colón fue descabalgado de su pedestal y a mí me gustaría citar si me lo permite el autor a Felipe Fernández de Armesto que en uno de sus escritos espero que esté de acuerdo en mi traducción y decía la gente cree en los mitos porque permiten sentirse a gusto generalmente porque esos mitos confirman ciertos prejuicios o refuerzan convicciones de superioridad moral está bien eso lo dice Felipe Fernández de Armesto a mí me gustaría añadir que lo que había ocurrido aquí no es tanto que hubiera un cambio de mitos sino que el mito que se había construido antes cuando Colón era un personaje un tanto ambiguo envuelto en una aureola romántica pero no se sabía bien ni de dónde venía ni a dónde iba en cambio cuando se convierte en un representante del odiado colonialismo español le apartan de su pedestal muy bien bueno dejando ya a Colón la verdad es que hay en más de 25 o 30 ciudades ha sufrido actos vandálicos sus estatuas sus imágenes me gustaría Eduardo que nos hablases un poquito también de la destrucción de imágenes porque han destruido algunos conquistadores españoles colonizadores sobre todo del sudoeste americano sí muchas gracias si me permites ante todo saludar quiero agradecer en primer lugar a la fundación y a su representante el secretario general embajador Lejarreta por haber organizado este coloquio que me parece un fruto de por un lado imaginación y de cierta valentía valentía porque en un momento en que como él mismo ha descrito digamos los ataques al legado hispano están envueltos en otros elementos uno de ellos por supuesto la inaceptable crueldad de la policía con la población de color en América pero también otros elementos el racismo que se manifestaba por la vigencia de ciertos héroes de la confederación sudista que obviamente era totalmente esclavista entonces a veces para las autoridades y creo que lo ha sido así para las autoridades españolas resulta un poco difícil defender unos un legado que es perfectamente digamos respetable y honorable cuando está envuelto en esa aureola de lo politically correct lo políticamente correcto y entonces le pueden a uno acusar de que al defender a España está también defendiendo estas digamos otros elementos que son completamente bochonosos luego gracias Manuel por haber organizado esto y unas gracias muy especiales a mi amigo y digamos colaborador bueno la verdad es que yo he tenido la suerte de poder dirigir unos seminarios donde Felipe Fernández de Armesto junto con otros grandes historiadores ha participado y desde entonces hemos trabado una amistad pero yo esto no es una sociedad de bombos mutuos pero realmente yo me siento orgulloso de poder estar en el mismo coloquio con una persona del nivel intelectual y cultural de Felipe bueno una vez dicho esto me gustaría indicar yo había mencionado antes que fui cónsul en Los Ángeles para mí el llegar yo había estado cinco años antes en Nueva York en Naciones Unidas pero yo no conocía el oeste de los Estados Unidos y a mí eso me abrió digamos fue una explosión de la imaginación del sentimiento del orgullo de tener un pasado histórico cuando yo llegué a Nuevo México y me encontré al norte de Santa Fe los pueblecitos perdón como truchas trampas donde todavía se seguían haciendo perdón procesiones de penitentes donde había bailes de matachines seguramente heredados de la tradición borisca y donde de alguna forma todo respiraba una cierta presencia de lo hispano entonces no entiendo muy bien han pasado 30 años desde entonces cómo ha podido ocurrir esa especie de derrumbamiento de lo que es la herencia histórica no sólo de España sino de lo hispano porque no nos olvidemos que durante 25 años España había dejado de ser el poder dominante y había ocupado el gobierno México entonces se puede atribuir a muchos factores yo creo que un factor quizá más importante es la ignorancia ¿por qué? porque cuando nosotros estamos analizando a los personajes que han digamos atacado y derrocado de sus estatuas nos encontramos personajes que fundamentalmente son respetables Juan de Oñate era en realidad no era un explorador ni un conquistador era un minero que se enriqueció en Zacatecas y gracias a eso pudo conseguir el puesto adelantado en Nuevo México no olvidemos que su acto de ceremonia en el paso fue si fue la primera acción de gracias lo que en Estados Unidos se celebra como Thanksgiving Day ocurrió 20 años después pero no solo eso sino que Oñate no era un personaje tan siniestro como lo intentan acusar cuando le acusan de racismo tiene bueno hay que sonreír por no llorar porque resulta que él estaba casado con una bisnieta del emperador Moctezuma lo cual no indica un racismo muy activo otra razón por la que se le acusa es porque existió en la toma de Acoma que es un lugar precioso una mesa donde estaba una aldea fortificada y bueno en ese momento que todavía no estaba muy claro el tema de la dominación española pues los indios pueblos porque los Acomas son parte de los indios pueblos pues tendieron una emboscada a un sobrino de Oñate y mataron a toda la expedición y entonces Oñate reaccionó pues como se reaccionaba en esa época en una época de dominación y de guerra que es ajusticiando a algunos de los responsables y yo solo quería decir no justifico en absoluto el hecho de que en esa época se actuase con ese rigor y crueldad pero si pido que se analice un poco en el contexto histórico porque por supuesto que pudo haber castigos y hasta mutilaciones pero es que eso estaba ocurriendo en la plaza pública de Londres y de París y de cualquier otra ciudad europea por lo tanto hay que considerar las supuestas bueno o los excesos de Oñate en ese sentido por otro lado se le ha acusado de que fue destituido y se le hizo un juicio de residencia el juicio de residencia lo tenían todos los gobernadores que tenían digamos un territorio una provincia como entonces se llamaba bajo su mandato pero lo cierto es que gracias a su preparación como minero cuando volvía a España Oñate no solo fue exonerado de los cargos que le acusaban sino que el rey Felipe IV lo nombró interventor general de minas y fue la única persona que no había nacido en la península que tuvo esa dignidad luego era una persona respetable muy brevemente porque no se puede andar con mucho tiempo pero el caso de Diego de Vargas Diego de Vargas en un momento en que España había perdido parte del territorio de Nuevo México por una por una rebelión de los indios pueblo en 1680 apoyados por los apaches y les habían postergado más o menos hasta lo que es hoy en día el paso pues él llegó allí y con una mezcla de fuerza militar pero de mucha diplomacia entre otras cosas porque los propios indios estaban descontentos con lo que había ocurrido cuando desaparecieron los españoles consiguió recuperar el territorio y por último Juan Bautista de Anza vamos a ver Juan Bautista de Anza el héroe que cruzó esos desiertos pavorosos que hay desde Sonora hasta San Francisco como fundador de San Francisco y que hizo una labor de exploración y de colonización realmente envidiable yo que me ha tocado vivir parte del tiempo en el sudoeste y que he tenido la suerte de recorrerlo muy a fondo si me permiten una anécdota que yo creo que tiene cierto interés con la primera persona que yo recorrí esos secarrales fue con el poeta Ángel González premio nacional de literatura académico de la lengua y tal entonces no lo era y entonces me llevaba en un Chevrolet que era del modelo del 65 o algo así que consumía muchísima gasolina íbamos por esos sitios donde 150 o 200 millas no había un depósito de gasolina y yo le vi con cierto terror que pasaba una y otra estación porque se llamaban Texaco y digo pero Ángel es que nos estamos quedando mira ya está marcando el el chivato de la gasolina dice no es que la Texaco ayudó a Franco durante la guerra civil entonces yo nunca echaré gasolina en una estación de Texaco entonces yo creo que aunque en la época de Anza no había coches de motor y tal pero la idea ustedes se han cruzado el secarral ese inmenso desierto que es el desierto americano comprenderán el valor de que gente con poquísimos medios con escasísimos recursos tal pudieran hacer dos mil o tres mil kilómetros y fundar una ciudad en la otra parte del mundo gracias bueno muchas gracias Eduardo divertidísima y de acuerdo con todo muy brevemente porque andamos muy mal de tiempo quitar monumentos siempre es censura histórica porque son documentación no en estos casos de Oñate ni de Vargas sino de la gente de los mundos y motivos de quienes los erigiesen pero paradójicamente las estatuas son de poco valor educativo son mobiliario de la calle y la mayoría de la gente ni les hace caso cuando mis hijos eran pequeños intentaba enseñarles historia comentándoles estatuas nombres de calles etcétera hasta que el mayor de ellos me preguntó un día ¿por qué papá ponen todas esas estatuas? tú eres el único que sepa de quién se trata y ahora sirven más bien a los pájaros para descansar y defecar que nada y así que hombre si no te gusta una estatua por Dios déjala a los pájaros cuando estoy en Londres casi casi todos los días por estatuas de Guillermo III y Oliverio Cromwell héroes protestantes que masacraron a no sé cuántos miles de católicos pero los acepto como héroes de otros conciudadanos míos y son parte de la historia del país entero y en una democracia plural debemos respetar los monumentos de quienes no nos gusten y reconocer y abrazar toda nuestra historia lo bueno con lo malo si me permites un pequeño una coletilla de ello no es que me parece que todavía no has acabado quizá o has acabado lo que lo que estabas me parece que hay otro comentario no 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 ya tenemos que salir adelante Eduardo porque vamos ahora yo quiero seguir con el profesor pues Armesto Felipe me gustaría tocar aunque sea brevemente cuál es tu opinión de cierta tolerancia o connivencia que haya podido haber de autoridades académicas municipales estatales respecto a este fenómeno de esta protesta airada y ciertamente vandálica qué podía decirnos de esto bueno pues por primera vez en mi vida de profesor de Notre Dame que llevo una docena de años siento vergüenza por pertenecer a mi propia universidad nuestro presidente acaba de hacer ocultar bajo tapicerías modernas nuestros famosos murales de la vida de Colón pintados por Luigi Gregorio a principios de los 1880 lo que es ni más ni menos que someterse a la ignorancia lo que no se admite en un campus universitario bien arreglado y a la arrogancia lo que no debe permitirse en una universidad católica y lo honrado hubiera sido encargar nuevas obras de arte en honor a los indígenas expulsados con gran sufrimiento y pérdida de vida por los conquistadores anglo-protestantes de los terrenos que ocupa la universidad pero a los dirigentes de Notre Dame desgraciadamente por lo visto les pareció más fácil intentar suprimir el papel del culto colombino en nuestra propia historia como universidad católica norteamericana en el caso de Notre Dame la sumisión de las autoridades se explica por su cobardía la fuerza del odio es implacable peligrosa sus demandas son irresistibles para los que solo quieren vivir en paz en otras universidades y municipios la colaboración de las autoridades en la destrucción de monumentos del pasado hispano se explica más bien por una combinación de laicismo corrección política ignorancia y en algunos casos oportunismo pienso en el caso de los monumentos a San Junipera en el campus de la universidad de Stanford ese pobrecito de fraile que solo quería amarse a amar a 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 misiones con la 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 tradición nal austeridad franciscana pero con 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 auténtica caridad queda pues destituido mientras que 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 otras figuras de la universidad de Stanford que francamente eran racistas y explotadores y y capitalistas parrones que esa gente queda pues respetada por por todos lo que parece paradójico y es una muestra de de un odio que yo califico de racista porque ese pobre fraile pues pues los únicos pecados imperdonables que tenían era de ser español y católico y si me reprochas de 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 español y católico eso eso lo veo como racismo puro y y prejuicio religioso y en fin es una una desgracia pero por lo visto el motivo de censar de censurar las menciones de serra en Stanford no tienen nada que ver con la historia ni la moralidad cosas que ya no cuentan allí la clave de la nueva política según una separación del mismo comité responsable de quitar los monumentos de serra es que personas sedicientes indígenas pretenden que la mención de serra les causa tito emociones entrañables de daño trauma y problemas de salud mental una aseveración racionalmente increíble o sea universidades corresponden a la demanda del mercado y por lo tanto a la cultura en vigor por extravagante y delusiva que sea y esta cultura vigente se domina por la auto victimización por pertenecer a una minoría puedes quejarte de ser víctima de agresiones históricas que ni te afectan me alegro me alegro mucho que hayas mencionado Felipe a Fray Junípero Serra que ha dado el santo porque es creo uno de los ejemplos más palpables de una personalidad que protegió a los indios de una manera muy consistente incluso se enfrentó a los gobernadores de la época para protegerles a los gobernadores españoles y sin embargo ha sido denostado de una manera realmente injusta no sé Silbardo antes de pasar al siguiente punto quería decir alguna cosa sobre Fray Junípero Serra bueno más que Fray Junípero Serra yo me alegro de que por supuesto coincido y sobre todo me alegra mucho que una persona de formación anglosajona sea capaz de expresar con tanta vehemencia y con tanta convicción y quiero decir lo que en el alma de los españoles sentimos muy profundamente pero yo volviendo al tema de cuando fui consul general en Los Ángeles tuve la suerte de visitar prácticamente toda la reserva mi demarcación consular era muy amplia y estuve por lo menos en una docena de las distintas reservas de indios y como resultado de las relaciones y la amistad que trabé con sus jefes les invité en el año 92 que era un año muy especial a los cursos de verano de la universidad de la Complutense apoyado obviamente por el rector de esa universidad y entonces fue una experiencia muy interesante porque pudimos hablar yo tenía un poco la idea la relación entre los indígenas y España vamos a ver cómo funciona cuando podemos hablar con ellos yo no quiero que me cuenten los anglosajones lo que piensan los indios de los españoles y entonces estuvimos ahí durante una semana y fue realmente un encuentro apasionante ese encuentro fue reflejado por varios medios de comunicación y por ejemplo cito un artículo de ABC aparecido en julio del 92 cuyo título era los indios de Estados Unidos ponen como ejemplo la colonización española frente a la anglosajona allí había 12 jefes indios de muy diferentes tribus pero debo destacar la presencia de James Hina que era el presidente del consejo de indios pueblos que representaba nada menos que 19 tribus de indios pueblos y él lo que vino a decir es que los primeros encuentros entre las tribus de indígenas y los españoles fueron positivos y llegó a decir James Hina la amistad y preocupación de los españoles aseguró la supervivencia de la raza yo creo yo creo que esta imagen es una imagen que desgraciadamente no se maneja o no se comprende o se pretende ignorar en muchos sectores de la clase no solo intelectual académica sino política y en ese sentido a mí me gustaría citar algunos de los autores de cultura anglosajona que han indicado que en realidad la posición de la colonización española con respecto a la anglosajona fue mucho más tolerante fue mucho más positiva y ahí está el famoso Herbert Bolton que indicó que era una colonización inclusiva a diferencia de la anglosajona que era exclusiva y si me permiten hay un autor muy famoso de novela pero también sobre todo escribe de historia que cualquiera de los que conocen en el sudoeste han oído hablar es Tony Hillerman nada que ver con España nada que ver con el legado español pero describiendo precisamente la entrada de Juan de Oñate en el río grande dice si me permiten la traducción del libro de Tony Hillerman sobre Nuevo México es mía dice al observar esa larga caravana en la perspectiva de la historia se refiere a la caravana de Don Juan de Oñate que no había solo soldados y frailes sino familias de pobladores con caballerías cerdos ovejas etcétera al observar esa larga caravana puede uno entender mejor por qué las culturas indias que se encontraban en su camino sobrevivieron mientras que aquellas del este de los Estados Unidos no pudieron sobrevivir y añade Hillerman los colonizadores ingleses avanzaron lentamente y no dejaron ni una sola cultura india detrás les hubiera sido muy difícil concluye comprender el sentido de la expedición de Oñate me parece muy interesante la verdad que puedan defender eso y luego si hay tiempo intentaré explicar por qué ha habido ese cambio de opinión y esas tendencias tan negativas sobre nuestra colonización de acuerdo Eduardo te doy toda la razón pero cuidado es cierto que en términos generales los ingleses intentaban exterminar o expulsar a sus indios mientras los españoles intentaban conservarlos pero no hay que sustituir a una leyenda negra por otra leyenda dorada y el hecho es que los españoles no eran moralmente superiores a los ingleses sino que estaban trabajando en otras zonas del nuevo mundo con otra ecología y les hacía falta la mano de obra y los productos de la economía indígena y fue por eso que tenían una actitud totalmente distinta y mucho más positiva de la que tenían no hagamos por favor comparaciones morales entre distintos pueblos todos tenemos los mismos vicios en el fondo bueno yo si me permites no es que disienta porque no me atrevería pero yo creo que aquí hay un juicio de valor elemental que es saber con qué mentalidad acudían unos colonizadores y con qué mentalidad acudían otros por supuesto que todo acto de invasión y dominio tienen cierta violencia eso es indiscutible pero como ha mencionado el secretario general de la fundación España llevó ahí a través de su colonización una serie de factores muy positivos tanto en el cultivo agrícola en la irrigación irrigación que nosotros habíamos aprendido de los árabes en el tema de la ganadería Felipe Fernández la palabra justa hay una cosa muy interesante la equitación de los vaqueros de hoy en día es herencia directísima de la presencia y de la cultura española cosa que a veces no se conoce la gente pronuncia rodeo rodeo y corral y mezquete bueno es que son términos españoles como describe el diccionario de términos ingleses y españoles del oeste de Peter Watts donde solo en las primeras diez páginas habrá veinte palabras como abra como alameda álabo en fin no insisto porque es de sobra conocido pero lo que yo sí creo que es importante por supuesto que no hay que desconocer los actos de abuso y de violencia porque lo conlleva el elemento humano pero yo lo que me duele es que junto a esas cosas que estuvieron mal no se valore y se respete pues una serie de elementos positivos que además perduran porque no se puede pasear por el sudeste de Estados Unidos sin ver los nombres de las calles los nombres de las cordilleras de los ríos y tal y entonces eso me parece un acto de ignorancia y de intentar eliminar unos datos positivos aparte de lo que dijo el líder James Hina yo me gustaría mencionar que en lo que había dicho por ejemplo Felipe Fernández Armesto y que me ha interesado muchísimo sobre la Universidad de Stanford yo leí un artículo en Los Ángeles Times donde describían cómo se había tomado esa decisión de eliminar los nombres de Fray Junípero Serra de la Universidad de Stanford bueno no conseguí encontrar en el comité que había decidido eso ni un solo nombre que recordase a un apellido indígena y tampoco un apellido hispano y qué ocurre que resulta que yo no digo que sea por un motivo aunque pueda haber una cierta animadversión unos ciertos celos pero el hecho es que yo pienso que para juzgar a alguien hay que realizar un juicio objetivo y en este caso parece como que se ha volcado todo lo malo que podía haber hecho España y no se ha considerado nada de las cosas buenas que fueron muchísimas Sí bueno gracias por estas intervenciones bueno aunque no es tema directo de este conversatorio es verdad que se ha puesto mucho más énfasis en las supuestas genocidios por parte de los españoles que no de los anglos que además son con la febrera del oro mucho más reciente pero vamos no vamos a entrar a comparar como decía el profesor Felipe en esos temas quería quería ya salón Eduardo sobre los sectores radicales indígenas crees que pueden estar de alguna manera manipulados en su oeste porque ya hemos visto que bueno que en algunos aspectos algunos líderes nativos piensan que bueno que nuestra condenación no fue tan mala como aún nos quieren poner ¿qué opinas de esto? Eduardo ¿qué puede haber cierta manipulación? por intereses ocultos precisamente a lo que estamos comentando mi experiencia es que gran parte de los elementos indígenas no tienen una visión negativa o por lo menos no totalmente negativa sobre la presencia española pero creo que ahí lo que ha ocurrido es que de alguna forma ha habido unos sectores intelectuales y me gustaría citar en ese sentido tengo este libro que se llama Mañanitas en México que es de D.H. Lawrence Mornings en México y él intentó profundizar en lo que estaba ocurriendo en ese momento con los nativos y entonces una de las cosas que ocurrían es que estaban intentando recuperar sus antiguos territorios tomen nota eran territorios que habían sido cedidos por mercedes reales a los indios de la zona y entonces dice si me permiten citar a D.H. Lawrence en estos artículos deliciosos dice los indígenas estoy citando a Lawrence están aquejados de la encantadora dolencia de la renuncia nunca se sabe pero por otro lado nunca se sabe de lo que son capaces esos intelectuales blancos esos rostros pálidos que aman a los queridos indígenas a los pobres indígenas y querrían ver que se les devuelve toda Norteamérica ojo déjeme insistir de que D.H. Lawrence no solo no era contrario a los indígenas sino que decía que muy tristemente sus tierras han sido devoradas por los invasores pero si indica algo que me parece interesante que a lo mejor ha habido ciertos elementos que han intentado convencer a los líderes indígenas de que se había hecho unas verdaderas atrocidades contra ellos por parte española cuando se habían hecho unos abusos y unas atrocidades mucho más recientes por parte de los soldados y de los políticos anglosajones Felipe ¿querías añadir alguna cosa al respecto? Bueno estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo pero tal vez pues vuelvo un momento al tema de auto victimización porque no quiero hablar de la manipulación de indígenas porque los indígenas saben perfectamente lo que quieren hacer y son gente independiente y tan acertados como los demás pero claro que a una persona que puede representarse a sí mismo como indígena tiene cierto interés en presentarse también como víctima tanto de los españoles como de los anglo-protestantes porque claro que con ser víctima pues demuestras cierto derecho a recompensas etc. y hay un problema que realmente anima un poco esa tendencia hacia la auto-victimización en el país si me permites añadir yo lo que me refiero por supuesto que los indígenas tienen mucho de que quejarse y en los propios conversatorios del escorial lo que dijeron nos hubiéramos quedado mucho más contentos si nos dejan completamente solos pero al lado de lo que ocurrió después la colonización española tenía mucho a lo mejor que agradecer o por lo menos que permitir si me permites yo cuando estuve precisamente en los ángeles organizé no, no organizé contribuí a organizar una magnífica un desfile que se llama Tournament of Roses donde desfilaron tres carabelas españolas y vino Cristóbal Colón el descendiente después de catorce generaciones del navegante pero eso sí tuvimos que permitir y yo lo hice porque fue una gestión que realicé yo mismo visitando al único congresista de entonces que se llama Ben Nighthorse Campbell le fui a ver a su aldea aunque era congresista y le dije muy sencillo como ustedes estaban primero debe ir con su caballo delante de Cristóbal Colón entonces él vino a Los Ángeles a mejor sitio a Pasadena y desfiló delante de Colón en su caballo blanco a mí me parece una forma de reconciliación que existe y que los radicales que ahora hayan atacado las estatus parece que no conviven con eso Sí quería quería tocar otro punto que creo que puede ser de interés para los oyentes uno a veces cuando observa la realidad y lea algunas cosas tiene la impresión de que habría como dice el título de este conversatorio una cierta pervivencia de estereotipos negativos españoles sobre España en líderes americanos históricos no me refiero a los líderes actuales me refiero a los líderes que constituyeron Estados Unidos como país y que de alguna manera por haber sido educados en una cultura posanglo habrían heredado este tipo de perjuicios me gustaría preguntarle primero a Eduardo y que luego Felipe también nos dé su opinión al respecto ¿este puede ser un motivo que me explique esa pervivencia de estereotipos? Muchas gracias Manuel mira yo este tema lo he estudiado bastante a fondo porque para escribir el libro este que has enseñado amablemente que fue publicado primero en España y luego en Estados Unidos sobre Bernardo Galvez hice mucha investigación en diversos archivos incluido la Library of Congress donde tienen todo y lo que pude ver ahí por ejemplo encontré un pequeño diario de lo más expresivo de Arthur Lee que fue uno de los compañeros de Benjamín Franklin como representante del Congreso Americano ante París y ante Madrid bueno entonces tanto en los diarios de Lee como después de John Jay que fue el primer embajador aunque no se le admitió el título de embajador en Madrid y su mujer que era la poderosísima e inteligente Sarah Livingstone al ver sus escritos uno percibe unos prejuicios antiespañoles que seguramente habían sido heredados de los ingleses es que no hay otra explicación porque hay que darse cuenta en 1777 fecha muy importante porque es la primera batalla de Saratoga que vencen los rebeldes contra los ingles ese es el año donde Robertson publica su América y América es una crítica demoledora de lo que fue la colonización española con respecto a la anglosajona entonces eso mi teoría es que se ha ido filtrando por diversos estratos de la historia pero que la gente que hoy en día en un campus universitario está decidiendo quitar los murales de Colón como en el caso de Notre Dame o Stanford o derribar las tatuas sencillamente han absorbido esos prejuicios que siguen hasta cierto punto vigentes prejuicios que además me atrevo a decir que no son anti españoles sino también anti hispanos yo creo que Felipe sobre esto ha escrito muchas cosas interesantes Felipe adelante por favor bueno pues efectivamente he dedicado casi todo un libro así que no voy a aburrir ni a vosotros ni al público resumiendo todo aquello pero efectivamente existe una historia casi desconocida en este país en los Estados Unidos de persecución expropiación matanzas exterminio política de expulsión contra la gente hismana y creo que si la gente en este país en fin de cuentas el público norteamericano suele simpatizar con las víctimas de la historia y hemos visto a pesar de la pervivencia del racismo en este país hemos visto que el pueblo norteamericano se muestra muy simpático con los negros y los americanos nativos una vez que les hubiese demostrado toda esa historia de persecución que habían sufrido pero pasa lo mismo con los hispanos y el problema es que la gente desconoce esa historia así que vale la pena de insistir un poco en estos hechos históricos desconocidos para que los hispanos también aprovechen de esa generosidad y simpatía del pueblo americano gracias yo quiero si me permite añadir una cosa yo creo que ese anti españolismo estaba justificado por una razón muy sencilla España que fue un aliado imprescindible para poder vencer a Inglaterra luego se convirtió en un socio o en un rival muy incómodo porque teníamos dos tercios España tenía dos tercios de lo que es hoy en día el territorio continental de los Estados Unidos y como no olvidemos una de las metas prioritarias de la revolución era la conquista del oeste pues en ese momento ellos tenían que atacar la presencia de lo que era el poder dominante de la época entonces eso ha provocado que en la conquista del oeste por los pioneros anglosajones les venía muy bien utilizar y Lorenzo esos prejuicios antiespañoles para demostrar que los hispanos eran como una población ciudadanos de segundo orden porque habrían heredado los vicios y defectos de sus ancestros y eso lo demuestra quiero mencionar a un queridísimo amigo desgraciadamente fallecido que fue el profesor David Weber el profesor David Weber en un libro que creo que ha enseñado el secretario general de el forasteros en su propia tierra cita varios casos en que los pioneros anglosajones están utilizando esos prejuicios para denostar no ya los españoles que no existían sino los hispanos y cito uno de ellos es Joshua Gregg el famoso comerciante de la ruta de Santa Fe que dice cito los nuevo mexicanos parecen haberle dado gran parte de la crueldad de sus ancestros los españoles y una porción no escasa de su intolerancia y fanatismo o sea es fácil para unas personas que juzgan toda la presencia española como digamos infectada de intolerancia de fanatismo de una imposición religiosa se puede criticar porque ellos lo que están llevando es la democracia y la libertad este comentario que ha hecho antes Felipe me viene muy bien para señalar que bueno según ha escrito él muy brillantemente Estados Unidos no se hace únicamente de este a oeste sino también del sur al norte por la importancia de los pueblos hispanos es una idea de Felipe que me parece muy interesante antes de pasar no hay preguntas pero hay muchos comentarios de algunos oyentes quería dedicar un par de minutos a que me dijerais que se podría hacer no solamente para poner en valor el legado español sino combatir la ignorancia y las narrativas que lo denostan parte de ellas son la corrección política evidentemente pero ¿qué se podría hacer para ello? Felipe ¿cuál es tu opinión? Bueno pues a lo mejor no podemos hacer nada me parece que lo curioso tal vez esa conversa porque en España sois los expertos del mundo en derribar monumentos cambiar nombres de calles exhumar restos manipular la memoria histórica para satisfacer a los odios y resentimientos y hasta ahora no había quien nos canara a los españoles en este aspecto y ahora estamos cediendo el paso a los norteamericanos pero es que estamos frente a un fenómeno mundial monumentos que excitan la indignación de ignorantes y arrogantes se cubren o se derriban en todas partes por lo menos del mundo democrático y el fastidio se convierte en un pretexto de censura en muchas zonas del mundo la historia se evita para certificar los disgustos de grupos que reclaman la simpatía de todos y niegan la tolerancia a los demás es un vicio del mundo actual así que no veo remedio pero tengo tres sugerencias en primer lugar darse cuenta de que el pasado que está en peligro de borrarse no es un pasado específicamente español sino de los hispanos de este país y necesitamos llamarles a todos ellos a defender sus monumentos y sus lugares de memoria por eso es muy recomendable el esfuerzo de grupos como la fundación We are all human con quienes hay que colaborar en segundo lugar insistir en la verdad sin intentar sustituir a una leyenda dorada por la leyenda negra o al revés dejamos las falsedades para nuestros opositores y podemos no sé en cierto sentido aprovechar esa verdad histórica para suscitar la simpatía del pueblo norteamericano hacia los hispanos por sus desgracias históricas y por último apoyar cada vez más al uso del español que si no se nutre ni se cuida ni se promociona se perderá como se han perdido los idiomas de casi todas las minorías históricas en Estados Unidos si abandonamos el idioma ni nos quedará la posibilidad de acceso a nuestra historia común que se condenará al olvido Eduardo gracias profesor Eduardo tienes dos minutos para hacer un comentario sobre esto por favor rápidamente me voy a basar en el libro estupendo de Richard Kagan Spain in America en él yo veo claramente que las figuras importantes del hispanismo como Prescott Ticknor Washington Irving Longfellow y la huella que han dejado en el inconsciente colectivo americano ha sido superada por los detractores John Campbell J.D. Amores William Robertson que lo he mencionado antes el propio Adam Smith que consideraba que el pueblo hispano no tenía medios para prosperar económicamente entonces ¿cómo se puede luchar contra esa superioridad superioridad no justa pero existente de los prejudicios antiespañoles frente a los elementos positivos con presencia y yo creo que lo ha indicado quizá el profesor Fernández Armesto España tiene que hacer un esfuerzo de difusión de nuestro legado y de presencia no tenemos bastante en todo Norteamérica hay en este momento tres institutos observantes y quizá se va a crear uno próximo en Los Ángeles en nuestro consulado en Houston del que depende Nuevo México resulta que no tiene prácticamente una persona que se dedique exclusivamente a los temas de la preservación del legado cultural mientras que el consulado francés según me han dicho tiene doce yo quiero para terminar mencionar solo un ejemplo de cómo yo conocí cuando estaba en Nuevo México a una persona maravillosa que se llamaba Doña Concha Ortiz y Pino descendiente directísima del que fue don Pedro Ortiz Tapino el diputado de Nuevo México a las Cortes de Caer entonces yo fui allí era consulado de Los Ángeles pero me habían mandado el gobierno un poco como embajador volante para dirigirme a diversas instancias donde se celebraba el quinto centenario entonces Doña Concha que era una persona no muy alta con un inmenso moño un moño detrás una nariz yo diría típicamente judía porque a los españoles no pueden criticar por lo que sea pero no de la mezcla de raza y esa persona que había sido speaker había sido presidenta de la Cámara Legislativa Nuevo Mexicana cuando yo llegué a ese acto me dijo embajador Garrigues estamos muy agradecidos de que haya venido especialmente porque llevábamos 300 años esperando que viniera un representante español entonces yo creo que eso aunque sea un poco una broma una brutal nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de presencia Muy bien Felipe ¿Quieres decir algo? Sí, sí quisiera terminar volviendo a temas que levantaste tú Manolo que levantó usted señor secretario general y Eduardo también imaginaros un Estados Unidos sin la agronomía que introdujeron los españoles una América sin ganado ni vino ni trigo ni los demás productos que se trasladaron de otras zonas del mundo hispano imaginaros lo que sería el inglés de los Estados Unidos sin sus préstamos al español idioma que se hablaba en territorio estadounidense más de un siglo antes de que hubiera ninguna colonia angloparlante imaginaros la arquitectura estadounidense sin la influencia hispana y del estilo misionero o la comida sin sabores latinos la cultura popular norteamericana sin la música latina ni los superhéroes enmascarados y socialmente liminales que proceden de una tradición que empezó con el zorro hispano ni se puede imaginar la cultura estadounidense sin las marchas de John Philip Sousa que nació en España la banda estrellada tiene esas barras horizontales como si trazaran las rutas de expansión de la América anglo-protestante a través del continente pero no hay tejido posible sin una fuerte urdimbre que se cruce perpendicularmente de abajo arriba y en este país esta urdimbre consiste en los procesos formativos aportados desde el mundo hispano invisibles en la bandera pero sosteniéndola y dándole fuerza gracias bueno estamos ya muy mal de tiempo tenemos algunos comentarios si alguien quiere hacer alguna pregunta es el momento para hacerla porque vamos nos quedan muy pocos minutos pero mientras voy a leer algunos comentarios que nos han llegado nos saluda Octavio Hinojosa que es el presidente de la asociación de hispanos en Estados Unidos con la cual la fundación tiene una gran colaboración nos manda Elvia Roca un comentario interesante Elvia Roca dice toda conquista es conquista no toda conquista supone la eliminación de las poblaciones precedentes y un programa de sustitución racial no es un juicio moral es una realidad eso opina Elvia Roca hay otra otra persona que dice que Paco Soriano en España es un tema más bien de tipo académico hay 17 modelos educativos distintos hoy los jóvenes españoles ignoran y a la vez desprecian la historia de España y por tanto ni quieren ni saben argumentar a favor de la hispanidad ¿Qué opinas de esta opinión Felipe sobre esta supuesta expresión de modelos educativos? Bueno pues debo confesar que sé muy poco del sistema educativo en España pero es que no hay que confiarse en sistemas educativos para suscitar el interés hacia el pasado de tu propia comunidad es que pues eso tiene que surgir desde dentro y no hay sistema escolar que imponga tal cosa y desgraciadamente si la gente joven en el día de hoy no se interesa por la historia no no he hecho la culpa al sistema educativo sino a la cultura en general que no sé que suele centrarse en otras preocupaciones materiales y 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 diarias de la de la la vida y tal vez influye en eso un poco los problemas económicos y ecológicos mundiales que tenemos pero ojalá ojalá hubiera más interés por la historia pues yo vendría más libros desde luego pero no no me parece que va a suscitar otro 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 hay una pregunta de Javier Jiménez Ugarte que me ha hecho llegar por mail que se la voy a preguntar a Eduardo el embajador Javier Jiménez Ugarte nos dice que no habría que pensar que tienen demasiada importancia o peso en este tipo de crisis la excesiva influencia de los medios informativos no sé muy bien la pregunta a qué se refiere pero que quizás bueno pues los medios informativos pueden alimentar una tendencia que luego se va agudizando no sé si Eduardo quieres hacer algún comentario al respecto ante todo agradecerle la atención al embajador Jiménez Ugarte porque él como cónsul general en Houston hizo una gran labor en relación también con Nuevo México pero yo diría que indudablemente los medios de información pues van a publicar las cosas que pasan entonces si están derribando estatuas si están quitando carteles pues están contando lo que ocurre pero sí insistir al hablar del fenómeno educativo que no hay que olvidar y eso se intentó en algún momento en la embajada de España en Washington con pocos resultados que es que en los textos de educación de las escuelas no hay prácticamente referencia al legado español hay más páginas dedicadas a los vikingos que a toda la presencia española de tres siglos y no olvidemos que en el diccionario Felipe que es procede de Oxford el diccionario Oxford sobre el oeste americano que es un libro de 800 páginas hay solo 30 dedicadas a lo que llaman el Southern Rind que escribió por cierto David Weber con esos elementos es muy difícil difundir el legado español cuando resulta que con esas alforjas no podemos hacer muchos viajes si desde luego hay que criticarse también a sí mismo porque yo por ejemplo ya lo he dicho más de una vez en colegio jamás estudiábamos nuestra presencia en Estados Unidos si en México si en América del Sur y Central pero no más allá bien nos quedan dos minutos tienes Felipe la posibilidad de decir algo más aunque yo creo que está todo dicho Felipe te dejo la palabra antes de despedir bueno pues muchas gracias tal vez lo que debía de hacer antes era agradecer a todos a 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 demasiado. Gracias, Felipe. Un gusto haberte tenido con nosotros. Eduardo, ¿quieres hacer un comentario final? Nada, solo estar encantado, sobre todo, de que Felipe, que ya lo demostró en una sesión en la Real Academia de la Historia, que le sorprendía porque a veces en español somos muy solemnes y entonces siempre en el sistema anglosajón hay que empezar haciendo una broma para que los otros se ríen y en un momento dado él empezó una brillante intervención con una broma de que eso más que una academia parecía una iglesia o algo así, estuvieron a punto de expulsar, pero eso ha pasado. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias, Felipe Zarmesto, desde Indiana South Bend, por estar presente. Sabemos que tienes una agenda siempre muy ocupada, pero has colaborado con nosotros y una autoridad como tú, académica, la verdad es que para nosotros es un gran gusto poder tenerte y ofrecerlo a nuestros oyentes. Eduardo, también muchas gracias por tu presencia, por tu participación. Eduardo, tiene una biblioteca espectacular sobre estos temas en su casa, que está pendiente de que me la enseñe, pero es un gran conocedor también de estos asuntos. Y a todos ustedes por habernos seguido en esta tarde sobre un tema apasionante y que a la Fundación desde luego interesa muchísimo, siempre construyendo una relación lo más sólida y buena con un país amigo y socio como es Estados Unidos. Sin más tiempo para nada, decir que tenemos bastantes mensajes de agradecimiento y de felicitación. Espero que podamos tener la oportunidad de vernos en una nueva ocasión. Gracias, Felipe. Buenas tardes en Estados Unidos. Gracias, José Eduardo. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.